Alejandra Guzmán nunca imaginó que al subir un divertido video a su cuenta de Instagram, donde luce en bikini jugando con su perrito, provocaría fuertes críticas. Es que algunos seguidores o más bien ater de la cantante se percataron de la cicatriz en sus glúteos, producto de las cirugías que tuvo tras sufrir una fuerte infección, luego de que le inyectaran una sustancia tóxica, metí metacrilato, en esa parte de su cuerpo. El objetivo del intérprete de Mala Hierba, era mostrar la habilidad de Mazapán para aventar una pelota con su hocico, por lo que escribió como pie de la foto, Mazapán Pro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de algunos fueron las marcas en su piel. Curvas de Janet García seducen a famosa conductora, y no le da pena decirlo las críticas a algunos usuarios criticaron a la Guzmán por la forma en que luce su cuerpo, y le pidieron que ya no se pusiera trajes de baño tan pequeños. Eso fue cuando le sacaron los biopolímeros casi se muere. Niña se ve horrible y no estaba así. Su nalga mocha. Creo que ya no le va a estar en traje de baño en ese estilo, ya se ve raro en algunas partes del cuerpo. Video. Juan Gabriel está vivo y reaparecerá en diciembre. Las defensas pero los fans de la Guzmán la defendieron de los comentarios negativos, y le dijeron que es toda una guerrera. No entiendo por qué la mayoría se fijan en tonterías por amor a Dios. Vean el video de que está disfrutando con la mascota. El mundo por qué será tan superficial. Me encantas. Eternamente bella, bella. Por supuesto una mujer real, auténtica, y única. Y gracias por mostrar tus cicatrices y por hacernos entender que eres humana. Corrible como critican se creen perfectos o qué. Ya quisieran estar como él y tener esa energía. ¿Cuáles cicatrices? Por Dios amor a la vida. Vida para ser eterna eso es lo que quisiéramos. Adelante siempre. ¿Qué poco criterio tienen? Debería fijarse que salió adelante. Yo solo veo a una mujer bella, que superó una situación difícil. Hace unas semanas, Alejandra Guzmán también fue víctima de burlas por el look que eligió para promocionar su nuevo sencillo Soy Así, pues le dijeron en redes sociales que su rostro ya se asemejaba al de Kim Kardashian. Sigue leyendo Escándalo Unia Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Tras difusión de contagio de enfermedad sexual, Sofía Castro celebra cumpleaños en Nihil. Yo vieron críticas video. Mujer enseña a robar ropa con un condón y causa polémica. Mujer enseña a robar ropa.